Juan Mendoza, diputado integrante de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, calificó de desacertada y absurda la solicitud de eliminar los aranceles a todo tipo de frijol importado que realizó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, al gobierno federal. Me parece a mí una postura desacertada por parte de la Comisión Federal de Competencia. Ellos están planteando que se eliminen gradualmente la totalidad de aranceles, pero incluso hablan de todas las variedades de frijol. Cuando los datos que tenemos en el país y recientemente publicados por la Secretaría de Economía es que traemos un desabasto en lo que es frijol negro y donde se ha pensado abrir los cupos de importación para que particularmente los países de Argentina y Brasil nos entren como proveedores de frijol negro, en el caso de 70 mil toneladas de frijol, pero para atender únicamente el desabasto que existe en esa variedad y en estos momentos tan complicados que se han generado a raíz de la cejía que hubo en el programa de primavera-verano, en el caso de la siembra y la cosecha de frijol. Entonces, a mí me parece una decisión totalmente fuera de contexto lo que está planteando la Comisión Federal de Competencia porque no estamos aquí hablando de un monopolio de productores de frijol que hay que combatir y particularmente en Zacatecas es un estado donde nuestra agricultura de autoconsumo de frijol fundamentalmente y de maíz, pues es la economía que sustenta la actividad económica de nuestro estado y lastimaríamos gravemente con esa liberación de aranceles totales al tema de frijol. Entonces, si la postura, en este caso los legisladores de Zacatecas, si bien es cierto hay desabasto y no podemos dejar que el precio se enleve demasiado en esta etapa donde se nos complicó por la etapa de la sequía y que nos castigue la canasta familiar de los Zacatecanos, pues sí que el cupo se abra únicamente por lo que está demandando el mercado para estabilizarlo. El gobierno federal también debe analizar que eliminar los aranceles a todo tipo de frijol importado tendrá un costo fiscal alto para el país, señaló el diputado Juan Mendoza. El gobierno federal también tiene que valorar que liberar la importación de frijol en su totalidad y en todas las variedades, pues va a tener un costo fiscal también para ellos, van a dejar de recibir, incluso se habla en estas 70 mil toneladas, se habla que dejaría de recibir alrededor de 570 millones el gobierno federal de aranceles, por esa parte del costo fiscal, pero el impacto que tendría para el tema de nuestros agricultores, nuestros productores, en el caso de Chihuahua, Zacatecas, Durango, que son las entidades de mayor producción de frijol, pensar en una liberalización total me parece a mí un absurdo. El legislador adelantó que en los próximos días la Comisión de Agricultura y el Congreso del Estado emitirá una postura para proteger a los productores del campo de la entidad. Sí, es un tema, ya platicaba con algunos compañeros, particularmente con el diputado suplente, que ahora es en cabeza, el diputado Antero, que es precisamente la región frijolera del Estado Zacatecas, de Miguel Lausa, el emitir una postura, emitir una postura que debe ser muy clara, muy precisa, sobre todo en la protección de nuestros productores del Estado. Entonces, sí va a haber un pronunciamiento, lo vamos a estar consensando y desde luego que lo daremos a conocer en estos días. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias!